¡Hola historiadores! El día de hoy estoy muy emocionado de contarles un suceso histórico que tal vez en la actualidad no se conoce tanto, y esta es la época en la cual Rusia era dueño de la frontera final, o también conocida como Alaska. ¡Así que comencemos! La Alaska que conocemos ahora es un fruto de varios sucesos que fueron afectando la historia de este lugar y dejaron una huella en toda su trayectoria. Uno de los primeros colonos fueron los europeos, mucho antes de que Estados Unidos fuera un país independiente. Desde la independencia de Rusia en el siglo XV, Alaska, llamada Tierra del Este en este tiempo, era vista como un lugar mítico y mágico, lleno de criaturas extrañas y cosas inexploradas. Cuando los rusos empiezan a colonizar Siberia, ellos extienden a su población por dichas tierras, pero a medida que iban llegando a territorios más lejanos, menos personas se quedaban a vivir, ya que el clima era muy difícil de afrontar. Una de las primeras y mayores expediciones hechas por los colonizadores fue la de Semillon de Svev en 1648. Ellos embarcaron por el territorio este de Siberia, llegando al río Anadir, para marcar ahí su territorio. La gente de esta época creía que existía un puente que conectaba Siberia con América, pero la expedición de Semillon de Svev ayudó a desmentir esta teoría. En 1724, el zar Pedro el Grande mandó a sus colonizadores otra vez explorar las zonas de Siberia, lo cual vio como resultado el descubrimiento de una brecha entre las Américas y Siberia. Una última expedición fue llevada a cabo por Semillon de Svev, que fue mandatada de nuevo por el zar Pedro, siendo la más costosa y grande de todas las expediciones hechas hasta la fecha. Se podría estimar de manera muy delicada que el costo equivalente fue de 500 millones de dólares en la actualidad, pero recuerden, esto es solo un estimado. El resultado de este viaje fue una construcción de un mapa detallado de Siberia en conjunto de un nuevo y mejorado mapa de Alaska. Con las varias islas que la rodean, pero dado al clima tan difícil para navegar, tuvieron que dejar incompleta la expedición ya que no pudieron avanzar con sus barcos. Al volver, los sobrevivientes de esta expedición llevaron de regreso varios elementos nuevos como pieles de boca y diferentes elementos los cuales se volvieron muy populares entre la población en Rusia, por lo que varios cazadores decidieron adentrarse más al este de Siberia para poder ver hasta donde podían llegar. Esto causó que con el tiempo se fueran asentando más y más colonias al este de Siberia. No fue hasta 1774 que el primer refugio fue alzado en Alaska. Los rusos se dieron cuenta que existían otros nativos llamados los Aleut y que hacían trueque con diferentes pueblos, pero con el tiempo existieron varios conflictos los cuales hicieron que los rusos se asentaran de manera violenta. La victoria de Rusia dio como consecuencia la esclavitud de varios nativos, tomando de rehenes a los miembros de sus familias para construcción de hogares y recolección de alimentos. Tras la subida al poder de Catalina la Grande, se pidió que se mejore la relación entre los nativos y los rusos para que exista mejor cooperación y aunque algunos siguieron esas reglas para mejorar la convivencia, otros siguieron cometiendo actos atroces contra los indígenas. Con el aumento de la demanda por la piel y la carne en la casa se volvió excesiva, lo que disminuyó la población animal, creando conflictos entre los colonos y los nativos con el resultado de la eliminación de casi el 80% de la población indígena. Poco a poco esto causó que varios nativos se rindieran ante los rusos y algunos siguieran luchando, terminando perdiendo y muriendo como consecuencia. Con el alzamiento de los colonos, para el siglo 19 Alaska fue declarada parte del territorio ruso, dando por prohibido el intercambio de los recursos con otros países. Y con el nombre de América Rusa, los rusos eran los dueños de una joya en las américas. Muchas gracias por ver el vídeo y siempre mostrarnos su apoyo. Queremos también saber sus opiniones y sugerencias. Dinos de qué te gustaría que hablemos en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y darle like. También la campanita te va a avisar cada vez que saquemos nuevos vídeos. Sigamos haciendo historia. ¡Hasta luego! ¡Gracias!